El incendio en un domicilio de Gómez Palacio dejó como saldo una lesionada con severas quemaduras. El siniestro sucedió aproximadamente a las 7 de la noche del martes en el sector centro. Elementos de bomberos y protección civil acudieron a una vivienda en la calle Urrea, entre Hidalgo y Mina. Los apagafuegos lograron extinguir el incendio con éxito, pero lamentablemente hubo dos personas lesionadas. Paramédicos de Cruz Roja trasladaron en una ambulancia a Yasmín Canales, de 28 años, al Hospital 71 del INSS, mientras que Nancy Medina fue llevada a la clínica 46. Yasmín era la más afectada, pues presentaba quemaduras de primer grado en gran parte del cuerpo. Presuntamente el siniestro inició a causa de un repelente de mosquitos en espiral que fue encendido. Este accidentalmente cayó sobre un sillón, ocasionando que ardiera en llamas. Lamentablemente el incendio fue tan repentino que las lesionadas no pudieron salir a tiempo.